¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para un mod de Minecraft 1.7.10 llamado Townmatic Tinker Utilice Forgegan, así que no se olviden de descargarlo e instalarlo También necesita Towncraft de la 1.7.10, no importa si es Towncraft 5 o Towncraft 4 Tiene que ser de Towncraft 4 para arriba, si sacan 5, 6 o 7, no importa si estoy utilizando el Towncraft 4 Porque es el mod al que le hice la review También cabe aclarar que necesita bubbles, así que no se olviden Y bueno, este mod es el Townmatic Tinkerer, es un addon del Towncraft Y es un mod que agrega un montón, pero un montón de utilidades que vamos a estar viendo Un montón de nuevos crafteos, nuevos bloques, etcétera, etcétera, etcétera La página de conocimiento que nos trae como nuevo aditamento es esta Que tiene una especie de símbolo triangular de alquimia Como todo lo de Towncraft básicamente Y podremos encontrar un montón de cosas en este mod, así que vamos allá Los primeros dos objetos que les voy a enseñar, ya estamos dentro de la review Son los dos objetos que tenemos aquí El Helmet of Revelling, que es el que estoy utilizando ahora Que es básicamente un yermo de Taumium Que sabemos como hacerlo, se hace con Taumium Esto no le presten atención porque es del Essential Craft Se hace con 5 de Taumium, haciendo un casco Y poniéndole gafas de revelación al lado Lo obtenemos, más 5 de cada uno de los aspectos primigenios Y este yermo va a durar mucho más que el yermo normal Y va a permitir que las gafas de revelación tengan un mayor descuento de BIS Y es combinable también el mod con muchos de los aspectos del mod No sé si todos, déjenme ver una cosita Quiero ver, sí MC 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 Sí, es combinable con el Project E Guardamos esto Va, me lo voy a poner porque me parece que me lo saqué Sí Y estas gafas son mucho más durables y tienen un descuento de BIS mayor que las gafas normales Y se integran al casco O sea que son el casco de Taumium más las gafas Después tenemos el Tome of Nowetche Que básicamente agrega algo nuevo al Soundcraft Que la verdad está bastante bueno y pensado para servidores multijugador Se hace con unas herramientas de escritura Y 3D papel y un taumonómico en el medio ¿Qué sucede? Esto no se abre Es básicamente para pasar los conocimientos de un jugador al otro Simplemente un jugador Se los voy a mostrar Aprende Research Writen O sea que escribe las recetas y el otro las puede adquirir Básicamente es una forma de que uno solo o varios vayan descubriendo cosas distintas Y poder pasarlos de un pupilo al siguiente Ya terminamos con lo primero Básicamente la review se va a dividir en varias partes Las cuales demuestran cada uno de los conocimientos del mod Cada una de las especificaciones del mod La primera parte ya la vimos Que son nuevas formas de adquirir conocimiento Esta es una protección del conocimiento Que es la del casco Y esta es como pasar conocimiento de un taumago al otro El siguiente va a ser la parte que viene de encantamientos Que es una parte gigantesca Que pueden ver que aquí hay un montón de encantamientos Y cosas que tienen que ver con la ¿Cómo se llama? Con los niveles de experiencia En la parte de aquí abajo tenemos dos shards distintos En la parte de aquí tenemos un nuevo material Cosas craftables con el nuevo material Aquí arriba tenemos gases y formas de gasificación Y de transferencia de líquidos Que la verdad está muy bien Más un elemento que se utiliza Aquí abajo tenemos elementos variables Y aquí arriba tenemos varitas O focos de varitas Que podemos ir utilizando a lo largo del mod Vamos a seguir con la review Tenemos dos shards nuevos Los nether shards Que los españarán muy raramente Los pigmans en el nether Y tenemos los ender shards Que los españarán muy raramente Este tiene un porqué estar aquí No lo maté porque me dio pena Aparecen cuando matas muy extrañamente a un enderman Y después nos metemos con la parte de los encantamientos Tenemos el Tumbling Man o Waterhood Que básicamente lo que hace es conservar niveles de experiencia Tú vas obteniendo niveles de experiencia Cuando lo enciendes Shift click derecho Ahí está encendido Y esperen que saco un poco de experiencia Ahí está Y necesitamos Botellas vacías Bottles Bot Vale No se escribe así Bot Botellitas de cristal vacías Pónganle Nosotros nos tiramos a la referencia Y van a ver que esto va a ir incrementándose Bueno Si no estuviese en creativo Lo saben Ahí está La experiencia se va a ir incrementando Tendría que pasarla aquí Está en absorber A ver, esperen un minutito Ah, paren, paren Esto tiene que ir aquí arriba Un minutito Por eso es un apéndice del baúle Supuestamente Ahí estamos ¿Ven? Esa luz que brilla significa que estamos absorbiendo a nuestro alrededor Experiencia La verdad Queda bastante bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y absorbimos toda esta experiencia Y hace un pequeño sonido Quiero que recuerden que este mod está en fase beta Puede traer algunos pequeños fans y shows que es normal Ahora Agarramos esto Y lo desactivamos Le damos Y ahí va cambiando Las botellitas Le damos clic derecho mientras está activado Y las botellitas se van transformando en botellas de experiencias ¿Cuántas? Iguales a los niveles de experiencia que haya almacenado este artefacto El crafteo es muy sencillo Ahí estamos El crafteo es muy sencillo En serio El crafteo es muy sencillo Un lingote de oro En medio En una infusión arcana Dos de cuarzo Uno de diamante Un cerebro de zombie Y Veinte de Lucrum Diez de permutatio Diez de bestia Y cinco de machina Y recuerden que La inestabilidad de este crafteo Es alta No sé si les mostré Cómo se crafteaban otras cosas O no sé si mostré otras cosas No sé que estaban avanzados Estoy de la review Tengo esos pequeños lastos momentarios Que tengo que ver de qué son Porque me están empezando a preocupar Después tenemos La spellbinding cloth ¿Qué es esto? Bueno Básicamente El crafteo Es sencillo Es una tela encantada Con precantatio Una Con precantatio Diez Seis de perditio Y cuatro de permutatio Dentro de un crisol Y sale la spellbinding cloth ¿Qué es esto? Bueno Básicamente es una herramienta Que te permite Desencantar Armas Y armaduras Por ejemplo Vamos al caso Necesito Un Shunke Sí Un Shunke Aldeano Madre mía Me voy a volver loco Ese aldeano En serio Esto Esto Y un Shunke Un Shunke De este no Que es del custom NPC Que ya veo que saco uno de estos Todo esto es de la review anterior Si quieren ir a verlo Pueden ir a verlo Está en el canal Esto va al revés Ahí estamos Y sacamos esto Y ahora Venimos aquí Y no recuerdo como era Bien Pero juraría Que habría una forma De hacer Que esto Se desencante ¿Saben? A ver Lo voy a meter Ah ya sé Ya sé Hay que meterlo aquí Y aquí No No En mesa de crafteo Hay que meterlo en una mesa de crafteo Que no tengo Un minutito Tengo algunas pequeñas lagunas Porque yo este Este mod Ya lo estuve haciendo Ya estuve haciéndole la review Pero que sucedió Me quemé Quemé todo el mapa Literalmente lo quemé todo Así que Uff Telita Y la última parte No sé como haré Pero uff Ahí tenemos los pantalones Desencantados Y la Spellbinding Cloth Gastada Se va gastando A medida que vamos quitando Encantamientos a las cosas Pero bueno Ahí está Y estos Dos Objetos Se supone que van con Un tercer objeto Es básicamente Esta mesa de encantamientos Que tenemos aquí Que la tengo yo Aquí Madre mía Decí que no la No la tiré Porque si no Hubiese reventado ¿Qué es esta mesa de encantamientos? Se llama Osmotic Mesa de encantamiento Osmótica Osmotic Enchanter Bueno Se hace con bloques de obsidiana Que son De Thaumcraft Son los bloques Que iremos encontrando Por ejemplo Debajo de las De las Ahora les muestro Estas Cosas Son totems de obsidiana Y debajo Suelen tener Bloques de obsidiana De Thaumcraft Y tienen que agarrar Esos Va Tienen que agarrar Estos Bloques De obsidiana Que se encuentran abajo Y traérselos Y también Reventar las Cosas estas Perdón Perdón Estos totems Son importantes Para la mesa de encantamientos ¿Vale? Quédense con eso Los bloques de obsidiana Los van a encontrar En spawns Que los van a ver En la review De Thaumcraft Que hice Que Se encuentran En cualquier parte del mundo Tienen cofres en medio Y Normalmente El spawn Tiene un montón De bloques de obsidiana Alrededor Utilizan esos bloques Para el crafteo De la Osmotic Enchanter Una Mesa de encantamientos Y Spelding Binding Cloth Esto es importante Y Lingotes de Taumium Más 50 de Precantatio 50 de Potentia O No 70 o 20 de Potentia 20 de Alienis Creo que son 20 20 de Beacuos Y 10 de Cognito No puede haber Una diferencia tan grande No puede Les voy a explicar una cosa Cuando ustedes tienen el Ney Instalado Junto con el Thaumcraft No puede Ir subiendo Y bajando Todo esto Tiene que ser El mayor De un lado O sea Te pide 50 de Aspectos De Precantatio El que viene 50 o Menor Así sucesivamente Hasta llegar al Menor Por ejemplo Aquí tenemos 3 de 20 Aspectos Y 1 de 10 Es algo que Creo que me Olvidé de Mencionarles En la Review Y está Bastante Guay ¿Cómo funciona Esta mesa Encantamientos Tan extraña Y llamativa? Bueno Esta mesa De Encantamientos Funciona con Beast De la Varita Como pueden Ver Y Cualquier Tipo De Arma De Thaumcraft O Cualquier Tipo De Arma Que Tenga Combinaciones Con El Thaumcraft O Que Pueda Ser Encantada Mediante Thaumcraft Salgamos Una Espada De Zafiro A ver Si Me La Deja Poner Y Me La Deja Poner ¿Cómo Funciona Esto? Bueno Tenemos Una Serie De Encantamientos Aquí Que Se van A agregar Con Simbología Nueva De Encantamientos Preexistentes En el Minecraft Tenemos Encantamientos Que Son De Armas Encantamientos Que Son De Armaduras Y Encantamientos Que Son De Espadas Como Pueden Ver En Espada Tenemos Una Serie De Encantamientos Esto Es Una Nueva Forma De Encantar Primero Va A Necesitar Beats De Una Varita Así Que Les Recomiendo Tener Una Varita Cargada Esta Varita Es Sacada Del Creativo Y Tiene Mil De Cada Uno De Los Biscos Se Lo Voy Diciendo Por Si Las Moscas Y La Zafiri Tiene 9 Daño De Ataque Tenemos El Símbolo De Filo Que Nos Permite Ponerle Filo Y Aparte Del Nombre Y Símbolo De Encantamiento Nos Va A Decir Cuanto Bis Va A Costar Este Esta Mesa De Encantamientos No Funciona Con Experiencia Sino Con Bis Y Recuerdan Lo De Los Tótems De Oxidana Que Les Dije Bueno Tienen Que Ponerlos En Esta Disposición Tomamos Dos De Aquí Y Ponemos Uno Y Dos Tótems Uno Hacia El Costado Y Uno Hacia El Costado Y Ponemos Tres Tótems Y Tres Tótems Y Dos Hacia Atrás Y Ponemos Tres Tótems Y Cuatro Tótems Y Cuatro Tótems Con Uno De Separación Y Ahí Queda La Mesa De Encantamientos Puesta Perfectamente Y Así Funcionará Si Nosotros Ahora Quitamos Uno De Estos Tótems Va De Funcionar La Disposición Es Esta Si Quieren Verla Son Dos Y Dos Tres Y Tres Cuatro Y Cuatro Y Si Ponen Uno Enfrente No Va A Pasar Nada Y Si Hicieron Las Cosas Bien Supuestamente Esto Es Un YUNKE Pueden Hacerse Un Parkour Les Dan Los Espacios Justos Para Hacerse Un Parkour Yo Soy Medio Bongolo Para Hacer Parkours Pero Bueno El Tema Venimos Encantamientos Del Mod Que Conocemos Y Que Tanto Amamos Que Es El Zawmatic Tinkerer Sino Que Acepta Mod Encantamientos De Addons De Soundcraft Castigo Es Un Encantamiento Que Es Un Addons De Soundcraft Tenemos Empuje Aspecto Ardiente O Aspecto Igneo Saqueo Durabilidad Y Aquí Empiezan Los Encantamientos De Este Mod Y Acaban Con Encantamientos Nuevos De Addons De Soundcraft Empecemos Con Los Encantamientos De Este Mod Empecemos Con Esperen Un Minutito Que Voy A Multiplicar Esta Espada Y El Primer Encantamiento Que Tendremos En El Mod Será Vampiris Y Vampiris Bueno Empecemos Con Vampiris Que No Lo Tenemos Aquí Porque No Tengo Ni Idea Vampiris Lo Que Hace Es Porque No Lo Tenemos Acá Macho Lo Que Hace Es Quitarle Vida A Los Oponentes A medida Que Los Vamos Golpeando Y Dársela A Nuestro Personaje No Se Por Que No Tengo El Encantamiento Vampiris En 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 Las Listas O Sea Que Extraño No Me Quiero Algo Raro Y El Aldeano Contesta Saben Lo Lindo Que Yo Hablo Y Ese Aldeano Contesta Voy a Meter Esto Vale No Aparece Bueno Que Extraño Será En Otro Tipo De Armadura A Ver En La Armadura No En La Armadura No Puede Ser No Que Extraño Bueno Vampiris Lo que Hace Dicen En Sword When Do So A Chunk Of The Damage They Do Living This Using That Sword Will In Back To The Wither Básicamente Le va Quitando Vida Al En En Nos Lo Va Dando Nos Ahora Si Tenemos El Deben De Haber Tantos Encantamientos Que No Me Los Toma El Dispersed Strike Lo Que Hace De Minecraft Que Le Pegas A Un Enemigo Y Dañas A Varios Bueno Ahí Si Funciona Dispersed Strike Después Sigue El Encantamiento Focused Strike Que Cuanto Más Vecas Al Mismo Enemigo Más Daño Le Vas A Hacer Esta Es Contrario A Dispersed Strike Así Que Vamos A Juntarlo Después Tenemos Encantamiento Final Strike Que Le Da Más Le Da Más Fuerte Osea Como Que Hace Una Comparación Entre El Daño De Ataque Que Haces Tú Y Cuánto Le Puedes Llegar A Pegar Al Enemigo Y Se Lo Saca Después Tiene Valiance Que Valiance No Recuerdo Bien Que Era Dice Dice Check Me A Swear When Don't Saw The Maston With A Swear Will Increase When The Welder Is A Low Health Ah Vale Cuanto Como Les puedo Explicar The Low Health El Daño Que Da La Espada Aumenta Cuanto Más Dañado Este El Enemigo Básicamente Esos Son Los Cuatro Los Cinco Encantamientos Que Agrega Para La Espada Y Son Inconsistentes Entre Cada Uno Significa Que No Se Pueden Sumar Entre Si Puedes Por Ejemplo Utilizar Esto Pero No Puedes Ponerle Los Otros Encantamientos Del Mod Tienes Que Fe Yo Elijo Elijo Eligiría Fukuzid Strike Y Vampirismo O Vampirismo Final Strike Lo Utilizaría Para Esqueletos Del Weaver Algo Que Tengas Te Veas Medio Apurado Con Mitad De La Vida Y Lo Puedas Matar De Un Solo Golpe Que Le Va Dar Si Le Das Un Un Golpe A Un Enemigo Y Este Muere Por Ese Golpe Tienes Más Posibilidades De Matarlo Dispersed Strike Cuando Vas Enfrentante A Muchas Hordas De Enemigos Y Valiance Lo Utilizaría Es Que Valiance Se Puede Utilizar Para Todo Pero Bueno Ya Terminamos Con Esto Les Voy A Mostrar Como Es Que Se Encanta Por Ejemplo Vamos A Ejir Uno De Estos Encantamientos Por Efenko Por Ejemplo Fukuzet Strike Que Saqueo Habilidad Esto No se Que Es Binding Y Disarming No se Que Es Pero Bueno Y Se Pueden Ir Sumando Los Niveles De Los Encantamientos Aquí En Este Caso Va Aumentando Le Hacen Click Para Quitarlos Y En Este Caso Va Aumentando El Coste Por Ejemplo Si Ustedes Quieren Focus Strike 3 El Costo De Vis Por Ejemplo Nosotros Esto Pide Ordo Aire Y Acua Vamos A ver El Aire De Aquí Ven Que El Aire Pide 101 Porque Ya Estos Deben De Pedir Bastante Aire 101 Le Elegir Esto 2 Y 2 Vale Y Para Iniciar El Encantamiento Solo Le Tienen Que Dar A Esto A Esto A Esto Vale Vamos a Hacer Una Pequeña Prueba Vale Ahí Ahí Está Vampirins Ahora Me Deja Ah Paren Un Minuto Ahora Vengo Ya Estamos De Vuelta Yo Tengo Este Mod En La Serie Y Yo Pensaba Que El Neetor Lo Había Puesto De Decoración Pero Parece Ser Que También Neetor Estos Totems En La Parte De Arriba Para Funcionar Entonces Ahora Tendré Que Permitirme Hacerlos Madre Mía Acá Tengo Para Ponerle Más Encantamientos Pero Vamos A ver Así Ustedes Ven Bien Como Funciona Madre Mía Ahí Estamos 2 5 2 3 3 1 3 4 5 Vale Aquí Te pone Si van Aquí Nos Muestra Cada Uno De Y Tengo Y Tengo Autocompleto Y Vamos A Tener Una Espada Con Todos Los Encantamientos No Les Muestro Cada Uno De Los Encantamientos Por Separado Porque sería una locura y la review duraría mucho, pero que mucho tiempo Ahí quitamos esto, le damos a Enter Y además que es una review larga de por sí Y el Ney lo tapa, así que para que no les tape les recomiendo sacar el Ney Van a ver que cuanto más despida de cada aspecto más va a tardar En este caso que les perdía 137, tardó menos Este fue el que más rápido subió y estos dos lo que más lento van a subir Ahí se va encantando la espada y pueden ver que empieza a largar magia Y los totems desde la parte de arriba comienzan a largar magia también De a poco, como puede, y ya terminó Y ahí tenemos la espada super setada con todos los encantamientos Ahora bien, les voy a explicar cada uno de los encantamientos que hay Tenemos Quick Draw, que es exactamente lo mismo que Vampires Fully Draw faster than normal Y hace lo mismo que Vampires pero en un arco Disintegrate es para las herramientas Lo que hace es cuando tiene materiales como tierra, grava o piedra Los desintegra literalmente para que no se preocupe de espacio en el inventario Yatir lo que hace es que cuanto más duro sea el bloque que tienes enfrente Mejor va a ser la herramienta para quitarlo Por ejemplo, si tú tienes Yatir en un pico de diamante con piedra Lo pica a la misma velocidad, pero si en cambio lo tienes en un pico de hierro con obsidiana Lo picará a la misma velocidad que la piedra con el diamante Para que se entienda mejor Después el Flaming Touch lo que hace es cocinar las cosas Cuando consigues los ingredientes Aumenta tu velocidad de minado y rompe varios bloques en línea recta Dependiendo del nivel del encantamiento Tenemos Slow Fall y Shock Wave Que este se los quiero mostrar Vamos a sacar unas botas porque es uno de los encantamientos más dinámicos Y que más les puede servir a muchos Yo por ejemplo a mi me sirvió mucho porque al tener una casa en los aires Es bastante rendidor el encantamiento Vamos a poner estas botas aquí Y vamos a elegir, también podemos encantar Prisa Que muy difícilmente sale Vamos a elegir este y vamos a encantar Ahí estamos Y ahora vamos a elegir Yo elegí Slow Fall y en este Shock Wave Encantamos Listo, lo tenemos Slow Fall Lo tendré que encantar Bueno, Slow Fall lo que hace Es que Cagas más lentamente Esperen que lo tendría que haber encantado al máximo en las dos Vamos a repetir el mismo procedimiento Madre mía El aldeano sabe donde meterse ¿Saben? Vale Slow Shock Wave primero Al A la O Al máximo Cinco Encantamos Vale Dejamos que eso se procese Shock Wave lo que hace es Generar una endonda expansiva alrededor Cuando caemos Que afecta a todos los enemigos alrededor Y les provoca daño Les produce daño Y Slow Fall como dice El encantamiento Les permite caer más lentamente Mientras utilizan el Shift Aquí tenemos Slow Fall Les damos al máximo Y ahí estamos Vamos a probar las de Shock Wave Ahí estamos Esperen Ahí estamos Ahí estamos Vamos a utilizar el aldeano como Método de prueba Ahí estamos Pick No Primero Tengo que quitarme el creativo Que vivo yo Vale Vale Ahora ¿Dónde subo? Ah Tú también Madre mía Vamos a Hacer una cosita Esto no lo pensé Se nota demasiado Que no pensé En las pruebas De los mods Ahí estamos Ahí está Ven Acabo de lastimar al aldeano Y Estas botas De aquí Que las tenemos encantadas Con Slow Fall 3 Lo que hacen Es hacer que vaya Más lento en mi caída Bastante más lento Como ven Estoy casi suspendido en el aire Y si le damos Shift Vamos más rápido Pero Se acumula el golpe A medida que vamos cayendo Así que tengan mucho cuidado De mantener apretado el Shift Porque a mí me pasó varias veces De que tengo la casa en el aire Y me tiré desde muy arriba Y morí Con el impacto del suelo Después tenemos otros Dos encantamientos Que uno es Ascent Boost Que es lo mismo que Salto Salto elevado Bastante bueno este salto elevado Y Pounce Que lo que hace Es que cuanto más Cuanto más salto sea El salto que das Y Golpeas a un enemigo Con la espada El crítico Va a ser más fuerte Normalmente Si nosotros saltamos Le podemos hacer críticos Con mayor facilidad A los enemigos Pero Estos críticos Se incrementan Con la Con La altura del salto Que nosotros Hacemos Vamos a tirar esto Un minutito Esto un minutito También Y hacemos así Para limpiar inventario No se sabían esa Bueno A mí me costó aprenderlo Vamos con lo siguiente Que es Es el Inchor Que es esto de aquí El Inchor Es una nueva forma De 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 crafteo De Claro De crafteo Vendría a ser Y se hace con Estrellas del inframundo Una estrella del inframundo En el medio Un diamante Un ender shark Un Nether shark Y un ojo de enderman Nos da 39 de humanos 39 de lux Y 46 de Spiritus Nos dan 8 de Inchor Es difícil de conseguir Pero podemos obtener Unas armaduras Super chetadas Y un montón de cosas Que están bastante chetadas Con este material Primero Podemos hacerlas El Inchor Cloth Que se hacen con Tela encantada 3 Inchor 3 Y 3 de diamantes Y nos sacaría 3 de Inchor Cloth Más Importante Que escuchen este número 105 105 125 125 125 125 Me parece que los otros Dos también son 125 De los aspectos primigenios O sea que necesitamos Una varita avanzada Bastante avanzada Que no se si viene En el Soundgrass normal Así que este addon También tiene que ir Con algún Que otro addon Para poder utilizarlo Aún menos Este aspecto Del Del mod El Inchorium Que se hace con Un diamante Un lingote de Taumium 3 de Inchor Y 100 de cada uno De los aspectos Primigenios La pepita de Inchorium Nugget Que se hace con Un lingote de Inchorium Y pueden hacer las Inchorium Capes Que se hacen con Inchor 4 Cubierta de taumio Cargada Importante Que esté cargada E Inchorium Más 100 de los aspectos Primigenios No tomemos Dos Inchorium Caps Estas Inchorium Caps Aumentan Muchísimo La capacidad De la varita A su vez que La Inchorium Streped Silverwood Que se hace con Una vara de madera De árbol plateado Con un Inchor Con Inchor Cloth Con Salismundus 2 Y una Lágrima De Gast Es muy alto El coste 100 de Precantatio El riejo 30 deluxe Y 39 deluxe Y 32 de Instrumentum Y con esto Podemos conseguir La Inchorium Wand O Varita Inchorium Streped Silverwood Inchorium Adorned Que la verdad Es una varita Extremadamente Buena Y tiene 1000 de cada uno De los aspectos Esta está casi Totalmente Descargada Porque la utilice Pero es De las mejores Varitas Que podemos Obtener En el juego De Towncraft Al menos Con este Addon De Towncraft Con otros Adones Podemos conseguir Otras varitas Que explicaré En un futuro Pero no sé Si son tan Chetadas Tal vez Si Tal vez No Como esta No tiene Probabilidades Especiales Porque tiene Un 65% De descuento De bits Medio Y tiene 284 DMC La verdad Está muy buena La varita También Hay una Serie De armas Y herramientas Que se hacen Normalmente Pero consumiendo En el caso De la De la Hacha Agua En el caso De la Espada Aire En el caso De la Pala Tierra Y en el caso De el Pico Fuego También Tenemos Un set De armas No son No hacen Muchas cosas Distintas Aparte De las Armas Y armaduras Iniciales En este caso Ustedes Pueden ver Aquí Que Si Estos Utilizan Varitas De Silverwood O maderas De Silverwood Para su Creación Que es Importante También Tenemos 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 Las Herramientas Avanzadas De las Distintas Herramientas De este Mod Que en este Caso Lo que hacen Es que con Shift Clic Clic Derecho Cambian A Distintos Tipos De Modos Vamos A ir A probarlos Todos Porque la Verdad Están Muy Buenos En el Primer Caso En el Caso De La Pala Vamos A sacarnos El Creativo Dije Que sacarnos El Creativo Y morir En el Proceso M Wine Points Death Point Ok Ahí había Otro Death Point Vale Vamos A agarrar Todo Esto Madre Mía Así Si Así Si Ya Me Olvidaba Lo que Era La Sensación De Morir Por Un Estapude De Este Estilo Vale La Pala En Lo que Tienen Las Herramientas Avanzadas Es Que Tienen Distintos Modos La Pala Se Craftea Con Un Inchorium Shovel Más Y Aquí Viene Lo Bueno Inchorium Inchorium Cloth Pala De Excavador 2 Que Ves Del Soundcraft Normal Foco De Excavación 2 De Soundcraft Diamante TNT Racimo De Oro Natural Racimo De Hierro Natural Racimo De Mercurio Natural Más 82 De Terra 64 De Perfodio 32 De Instrumentum 39 De Meto 39 De Vinculum Y No 16 De Vinculum Y 16 De Census Con Esto Conseguimos La Awakened Inchorium Shovel Aunque Este Bastante Largo Y Lo Que Hace Esta Espada Es En el Modo Normal Picar O Labrar O Palear La Tierra Normalmente Y En el Segundo Modo Shift Click Derecho La Square Mode Que Hace Esto Básicamente 1 2 3 4 5 Por 5 Quita Y Como Pueden Ver Es La Leche Del Cordero De Ah vale 5 Por 5 Si Bien Como Decía Antes Madre Mía Vamos A Cambiar Lo De Modo Un Minuto Ahí Esta Block Mode Y Solo Tiene 2 No 3 Modos El Columne Mod Como Pueden Ver Cava En Columna Pero Me Está Cavando Para Abajo Y Esto No Es Lo Que Yo Quería Bueno No 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 Cava Esta Cosa El Modo Azul Tendría Que Ah Cava En Columnas Directamente Madre Mía No No Se Cuanto Cava De Columnas Pero Ahí Lo Tienen Lindas Columnas Que Estamos Haciendo Pensé Que Era Distinto Pero Bueno Vamos A Block Mode Ahí 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 Y Cava Igual Que Una Para De Diamante Pero Tiene Estas Eso Igual Que La Pala De Inchorium Pero Cambia Que Se Hace Con Una Hacha De Torrente Con Dos Hachas De Torrente Y Un Inchorium Axe Más El Foco De Excavación Que Ya Lo Vimos En El Anterior Más 64 De Perforio 50 De Acqua 32 De Instrumentum 32 De Arbor 39 De Meto 39 De Arbor 39 De Meto Y 32 De Mi Garganta Vamos A Los Árboles Así Les Muestro Cómo Funciona Casi Me Voy Por El Agujero Literalmente También En La Vida Real Casi Me Voy Por El Agujero Del Bater Tengo Una Descone En En El Modo Normal Lo Que Hace Esta Hacha Estalar Como Pueden Ver En El Modo Rojo Azul Rojo Vale Consigue Todo El Árbol De Raíz Y No Se Si Tiene Una Utilidad En El Modo Azul Por Al menos No Lo Probe Si Se Carga Todo El Árbol No Igual Que Ah No No A Ver Tremode Vale Creo Que Lo También Se Usa Como Palas Pero Tarda Más Y El Tremode Tala Toda La Madera De Cualquier Árbol Básicamente Como El Tricapidators Uy Que Mod Loco Después Tenemos El Inchorium Pickaxe Que Se Craftea Con La Misma Receta Que Recién Solo Que Picos De Núcleo Que Son De Towncraft Normal Y El Inchorium Pickaxe Mase 54 De Perfodio 50 Lo Mismo Mismas Funciones Distinto Oponente La Tierra En todo Caso La Gran Y Poderosa Tierra Me Acabo De Caer En La Gran Y Poderosa Tierra Vale Vamos A Cambiar El Modo Tenemos El Square Mode Creo Vale Que Como Pueden Ver Pica En 5 Por 5 Como Era De Esperarse Y Después Tenemos El Uy Uy El Line Mode Que Pica En Línea De Fondo Si bien La Espada Picaba En Otra Línea Y Creo Que Más 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Bloques De Largo Pica El Square Mode Si Hacemos Ah Y También Pica Para Madre Mía Igual Picar Con Esto Es Un Poquito Arriesgado Saben Ven Por Que Les Digo Que Es Arriesgado Madre Mía Un Poquito La Sensación Que Tengo Madre Mía Esto Sería Line Mode Y Después Tenemos El Awakened Inchorium Sword Que Se Craftea Con Dos Cambios En Este Caso Un Forco De Escarcha En Los Extremos En Vez De Los Focos De Excavación Un Cactus En Vez De Que Era Lo Otro Que Usaba En Vez De De Un Cactus TNT Y Dos Espadas De Céfiro Y El Enchorium Sword Más 64 De Fames 50 De AER 39 Espíritus 32 De Telum 32 De Potentia 16 De Ordo Y 16 De Vitreus Awakened Exorium Tenemos El Area Mode Que Le Pega Todos Los Mobs En Un Area Bastante Grande Esto Tiene Quiero Que Recuerden Que Tiene 9 Daño De Ataque Igual Que Una Espada Diamante Pero En Este Caso Me Tendría Que Haber Cargado Esta Oveja También Pero Bueno Ataca Todos Los Mods En Un Determinada Area Después Tenemos El Soul Mode Que En Este Caso Me Parece Que Agarra Las Almas De Los Enemigos Porque Después Hay Un Casteo Que Es Lo Hace Esperen Que Venimos Aquí No Me Da A Diferencia Del Otro Más Corazones De Vida Como Pueden Ver Me Acaba De Aparecer Un Corazón Plateado Por Cada Enemigo Que Voy Matando La Verdad No Me Acordaba De Esta Utilidad No Se Cuánto Duran Los Corazones Lo Veremos A Lo Largo De La Review Pero La Verdad Está Bastante Bueno Me Tenemos Junto A Las Herramientas Un Instrumento Que Es Este El Pro Clay Pro Es Una Especie De Arcilla Que Se Hace En Una Infusión Que Se Hace Con Arcilla Tierra Piedra Madera De Roble Y Un Ender Sharm Más 16 De Perfodio Y 16 De Instrumento Que Es Lo Que Hace Esto Bueno Cuando Ustedes Van A Picar Se Llevan El Inventario Cuando No Quieren Destruir Algo Alrededor De Ustedes Y Por Ejemplo Ostras Creativo Si Ustedes Quieren Que Se Yo Talay Sacar Piedra No Vale Si Le Ustedes Van A Picar Talar O Echar Algo Impide Que Lo Hagan Cambiándoles De Herramienta Para Que Sirve Esto Para Evitar Que Utilicen En Lugares Inadecuados Las Herramientas Y Tienen Que Llevarlo En Inventario Eso Si Cuando No Quieren Romper Nada Pero Está Bastante Bien Esto Era Lo Que Quería Mostrarles Es Sútil Hasta Ahí Es Crafteable Saben Es Crafteable No Como Esto Que Es Medio Incrafteable Medio Difícil De Craftear Es Más Pero Bueno Ahí Está Dentro De La Varita Tenemos Estoy Tratando De Ir Por Orden Dentro De La Varita Tenemos Dos Focos De Varita Que El Primero Se Hace Con Hichor Dos Flecha En Una Infusión Alquímica Un Foco De Impacto Un Diamante Y Un Foco De Excavación Y Un Foco De Distorsión Que Es Del Mod Tienen 65 De Tenebrae 50 De Precantatio Después Les muestro Estos Dos Focos Porque Son Los Que Van Con Esta Varita 39 De Alienis Y 32 De Telum Porque Digo Que Van Con Esta Varita Porque Estos Dos Focos Gastan Una Cantidad Mucho Pero Mucho Mayor De Vis Que Los Otros Focos Tienen 0,15 0,25 Y 0,25 Por Segundo Que Es Bastante Más La Otra También Gasta Bastante 15 De Bueno Vis Por Instant Tick Experiencia Por 15 No Se Cuanto Es Pero Gasta Bastante En Este Caso También Tenemos Una Nueva Un Saco Para Para Focos Con La Diferencia Que Este Se Grastea Con Una Bolsa De Un Tarro De Vacío Con Un Foco De Agujero Portátil Un Diamante Un Cofre Ambriento Y Un Inchor Cloth 64 De Vacuo 64 De Air 39 De Humanus 39 De Panus Y 39 De Alienis Esto Es Diferente Al Otro Saco Porque Este También Puede Funcionar Como Cofre Y Como Guardador De Focos Para Varitas Si Nosotros Ahora Le Damos A Esto Podemos Seleccionar El Foco En Este Caso Fue Este El Elegimos Si Este Fue El Que Elegimos Dejenme Ver Porque Me voy a Dar Cuenta Si Lo Leo Vale Así Le doy A La R Si Este Era El Que Elegimos Le damos Así Así Y Que Es Lo Que Hace Este Este Es El Foco De Varita Con Shadow Beam Shadow Beam Que Es Lo Que Hace Rayo De Sombras Que Rebota En Las Superficies Está Bastante Bien Si Usted Tiene Una Superficie Reducida Como Una Mina Va Rebotando En Todas Las Paredes Le Puedes Pegar A Varios Enemigos De El Advanced Focos No Me Acuerdo Del Review Anterior Del Thaun Crash Les Digo Que La Vayan A Ver Porque No Voy A Mostrarles Que Encantamientos Se Pueden Conseguir Con Cada Uno De Los Focos Porque Tardaría Muchísimo La Review Y No Quiero Eso Después Tenemos El One Focus De Experience Drain Que Lo Que Hace Este One Focus Es Vamos A mostrarles Primero El Crafteo Se Hace Con Dos De Inchor Una Botella De Experiencia Un Diamante Un Talismano With Holt Una Mesa De Encantamiento Y Una Ender Per 65 De Cognito 50 De Pre Cantatio 39 De Aurum Y Ojo Que Es Peligroso Y 16 De Esto Bueno Transforma El Vis De La Varita En Experiencia Osea Que Ustedes Pueden Conseguir Vis Y Transformarlo En Experiencia Si Nosotros Ahora Nos Ponemos En Adventure Supuestamente Tendría Que Transformar Mi Vis En Experiencia O Viceversa Pero No Lo Hace Porque A veces Está Medio Bugueado Y No Lo Hace Pero Bueno ¿Cuánto Costaba? Bueno Experience Rain Madre mía Bueno Ahí Ahí lo Tienen Así es Como Funciona No Pregunten Más Que Cuesta Vale Sacamos Estos Dos Son Los Primeros Dos Focus Que Ve Lo Pude Utilizar Si No Me Acuerdo Como No Me Acuerdo Como Pero Ese Era El Funcionamiento Básicamente Después Tenemos El Fenine Amulet Que Lo Que Hace Es Mientras Que Lo Tengan En En La Parte Del Baules Ahora Lo Vamos A Ver Aleja Creepers Tenemos Ichor Lingotes De Oro Dos Es Muy Alto El Riesgo Un Bloque De Cuarzo Pescado Crudo Hojas De Selva Y Granos De Cacao Con 39 De Ordo 16 De Tenebra Y 16 De Cognito Que Es Lo Que Hace Esto Bueno Básicamente Mantener Alejados A Los Creepers No Me Funciono A A Creeper Cuando No Estaba Utilizando La Review Al 100% Y No Funciono Así Que Vamos A Probarlo El Creeper Se Va Así El Creeper Se Va Ahora Me Pongo En Survival Creeper Ah Vale Es Como Si Tuviésemos Un Gato Constantemente Encima Vale Si Me Lo Quito El Creeper Va Venir Uy Como Viene Vale Le Tengo Un Pavor A Los Creepers Porque Me Encontré Uno Iniciando Una Serie Y Me Volvió Medio Loco Medio No Totalmente Pero Bueno Vamos A Hacer Seguir Con Los Castillos Madre Mía No Hago Eso Nunca Más En Mi Vida Sé Que La Review Es Larga Quedense Tranquilos Que Lo Sé Más Que Lo Saben Ustedes Pero Bueno Quitamos Esto Vale Aquí Tengo El No Aquí No Va Va Y Después Tenemos Las Insurance Clothes O Las Ropas De Inchorium Que En Este Caso Tienen Todas Crafteo Como Ven Se Hacen Con Inchor Clothes Y En El Caso Del Casco Son 75 De Aqua En El Caso De La Pechera Son 75 De Air En El Caso De Los Leggings O Los Pantalones Son 75 De Ignis Todo Es Por lo Menos La Parte Del Enchorium Y En El Caso De Las Botas Son 75 De Terra Es Una Armadura Normal Por Así Decirlo Es Igual Que El Diamante No Te Da Habilidades Especiales Nada Lo Que Si Esta Esta Primera Parte De Esta Armadura Que Tenemos Aquí Es La Leche Del Cordero Primero Municipal El Casco Se Hace De Esta Forma Esta Bien Si Ya Se Es Una Locura Pero Se Le Llamas Armadura De Dios Scorn Of Alivisal Death Se Llamas Es La Armadura De Dios Literalmente Esta Se Llamas Kami Armor O Kami No Se Cuanto Vale Tenemos El Casco Que Se Hace Con Diamante Dos De Hichor Un Taumon Omicron Un Foco Primigenio Se Recuerda Como Conseguir Foco Primigenio Bueno Así Un Casco De Oro Una Poción De Visión Nocturna Unas Gafas De Revelación Una Lágrima De Gas Un Pescado Crudo Una Tarta Y Un Ojo De Enderman Más 64 Deluxe 50 De Acqua 39 Tatumen 39 Fames 39 De 16 De Cognito Es Una Locura Lo Sé Pero Bueno Es lo Que hay Nos da Un Punto Y Medio De Armadura Hasta Ahí va Todo Bien Pero Estas Esto Tiene Un Control Especial Que Esperen Un Minutito Que Lo Tengo Que Encontrar Tan Taumatic Tinkerer La Wakenet Armour Se Enciende Con La Y En Este Caso Esta Armadura Kami Armour Discible Kami Armour Enable Como Pueden Ver Este Casco Nos Da Creo Que Visión Nocturna No Se Si Recuerdo Bien Visión Nocturna Nos Da No Me Parece Que Era Solo Ver Debajo Del Agua Puedes Ver Eso Si El Vis De Las Cosas Lo Debajo Del Agua Tenemos Respiración Acuática Dije Respiración Acuática Y Constante Y Tenemos También Visión Bajo El Agua Y Lo Que Conseguimos Con La Espada Anterior No Se Va Hasta Que Muera No Se Va Como Pueden Ver Está Muy Pero Que Muy Bueno Y La Visión Nocturna Es Debajo Del Agua La Verdad Está Muy Bueno Y Tiene Un Descuento De Vis Del Cuarto Por Siento Seguimos Con Lo Que Viene Siendo La Pechera Que Como La Pechera Es La Parte Más Fuerte Van A Ver Una Cosita Bastante Interesante Que Es En Este Caso La Robes Of De Estartos Fera Ropas De Estratos Fera Se Hace Con Un Inchorium Rob Un Diamante Dos Hichor Foco Primigenio Taumómetro Taumonomicon Chaleco De Oro One Focus O Un Pricing Del Mod Arnés Taumostático Uno Una One Focus De Distortion Una Pluma Una Lágrima De Gas Y Una Flecha 64 Deluxe 50 De Sensus Que Es Lo Que Hace Esta Cosa Bueno Cuando Nos La Ponemos Va Supuestamente No le doy De la U Visible Enable Supuestamente Va Iluminando Mientras Nosotros Nos Movemos Creo Y Ademas Con Esto Podemos Volar En Minecraft Sin Sin Creativo Esperen Un minutito Bueno Como Hacemos Así Vale Supuestamente Da Luz Mientras Nosotros Avanzamos Y Volamos Sin Necesidad De Creativo Lo Cual Está Muy Pero Que Muy Bien Y Supuestamente Me Acabo De Matar El Arquero Ah No No Tenemos Daño Por Caída Lo Cual Está Bastante Bien Sigo En Si Estoy En Survival No Tenemos Daño Por Caída Le Enboco El Arquero Nos Da 3 De Armadura Magnificio No En Pacífico Ahí Estamos Y Ahora Fácil Bien Sin Daño Por Caída Nos La Quitamos Después Tenemos Las Burning Mantle Que Básicamente Nos Dan Protección Contra El Fuego Y Creo Que Nos Dan Velocidad También Esperen Un Minuto Que Quiero Probar Estas Son Las Que Iluminan Mientras Caminamos No Nos Dan Velocidad Ni Salto Elevado Pero Nos Dan Resistencia Contra El Fuego Lo Cuál Está Extremadamente Bien Su Crafteo Es De Lo Más Loco 12 Inchor One Focus De Fritmigenio Taum Monomy Com Chaleco De Oro Una Poción De Resistencia Al Fuego Una Efrit Flame Un Que Es De Daumatic Tinkerer Una Imperkinetic Ignitor Que Ya Les Voy A Explicar Que Es Un Balde Lava Una Carga De Fuego O Bola De Fuego Vara De Blaze Y 64 Luz 50 De Ignis 39 De Tatum 39 De Sano 39 De Potencia 16 De Lucrum Y 16 De Alienis Y Después Tenemos Las Super Botas Del Cordero Que Se Hace Con Un Lazo Dos De Inchor Un Diamante Un Foco Primigenio Un Botas De Oro Un Bloque De Pasto De Tierra Compasto Un Taladro Arcano Una Lámpada De Crecimiento Una Semilla Lana Y Lazo Más 64 De Luz 50 De Terra 39 Tatumen 39 Perfodio 32 De Motus 16 De Herba Y 16 De E Iter Me da la sensación De que esto me voy a poner todo Ahí estamos Me voy a quitar esto Creo que esto me daba Velocidad Si Como pueden ver Velocidad Y además Creo que Estas botas Hacen crecer Lo que tengo alrededor A ver Esperen un minutito Que no me vuelvo a leer las botas Estas botas He He Bloque Vale No me hizo nada Creeper Tifos Salud Extremely Small Moh Móvil Hacen Embeguido Trabal Rlight Speed Jump Hage Jump Real Lo que recono I Van Infinity Box Make Move In Con Can Hacer Blom As Has Slab In Dis Node Cos Eso induces a constant haste effect Ah, madre mía Tours Any deal below the Integrase Negates Al fall damage, presione 1 Will toggle the Supersalto Y supuestamente cuando nos golpea Un enemigo Tenemos haste 2 O sea, prisa al picar constantemente Lo cual está muy bien Esto que vemos aquí Son unas plantitas que después les voy a mostrar Para que sirven A medida que vayamos continuando con el mod Vale, está maturo, maduro, maduro Bien, era lo que quería Básicamente me voy a dejar estar madura Porque es la super leche del cordero Y vamos a continuar con la review del mod Tenemos después dos objetos La verdad muy, pero que muy importantes Que son el Black Hole Ring Y el World Sphere Locking Glass ¿Por qué sirven estas dos cosas? Bueno, esto Básicamente El ring este Sigue para Seleccionar un objeto En este caso vamos a seleccionar Tierra Shift, clic derecho Shift, clic izquierdo Shift, clic derecho Shift, clic izquierdo Shift, 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 shift Hay una forma de activarlo Y a mi no me jodas Ah, vale, vale Esperen un minutito Que ahí elegí bloque de pasto Vamos a elegir bloques de tierra Dirigimos tierra Ahí estamos Tierra, ahí estamos Está inactivo Shift, clic derecho Para activarlo Y lo que va haciendo esto Es a medida que nosotros vamos Consiguiendo tierra Por así decirlo Un minutito Sacamos la Bueno Los va a ir absorbiendo Esta copa No funciona Muy bien Muy bien Esperen un minutito Otra vez a leer Qué loco, ¿no? Block, hold, ring Can store over 2 millones Puede guardar 2 millones Del mismo bloque Ah, vale Ring is empty It can shift right Click into another block To change Creo que hay que utilizarlo Como anillo Vale Vamos a ver Vamos a ver si funciona así Vale Me estoy moviendo Ah, de hambre Vale Esperen No puede ser Ah, deben de ser Todos los bloques Que Bueno Básicamente Cuando tienen bloques De más En el inventario Y es del bloque Que tienen asignado El anillo Va directamente Al anillo Mientras esté encendido Después lo pueden desactivar Y todos los bloques Que tenga dentro El anillo Vuelven a salir El anillo Este se crea Y esperen un minutito Que me está empezando A hypear esto Vale El anillo El anillo de este Se crea con Uno de inchor Dos de inchor Un diamante Gu contaminado Tarro de vacío Un cofre de ender Un foco de agujero portátil 65 de vacuos 63 de vacuos 50 de precantatio 39 de tenebrae Y 39 de alienis Sé que es una review larga Quédense tranquilos Va a ser más larga todavía Y después tenemos El locking glass Que es lo que hace Vamos a poner uno de tierra Aquí Vale Vamos a copiarlo Ahí estamos Lo tenemos asignado Y básicamente Lo que vendría a ser Este locking glass Es supuestamente Poner tierra ¿Saben? Ahora bien ¿Cómo funcionaba esto? Vale Ahí lo tenemos De 5 por 5 De 7 por 7 De 9 por 9 De 11 por 11 Vamos de 11 por 11 Vale Ahí estamos Supuestamente Esta cosa Lo que hace Es Bueno Tenemos pasto Shift click derecho Ahí estamos Tiene que haber una forma De hacer que esto funcione Supuestamente Esto lo que hacía Y disculpen que tengo que usar Lento monómicón Con estos objetos Se crea con El black hole ring Dos de inchor Uno de Un soltador Un diamante Vidrio Polvo de blaze 39 de cognito 65 de fábrico 50 de precantatio Y 39 de vitreos Y es peligroso This glass Is tan block Shift right click To eat them in the eye Change the amount of blocks It will place One placing block In the world A phantom visualization Of war Blunt Vale Supuestamente Si yo le doy shift Ah Ahí está Ahí está Ahí está Tengo que hacer Shift click derecho Shift click Vale Tengo asignados bloques de pasto ¿Por qué? Tengo que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí me lo marca ¿Ven? Ahora me lo marca Pero no quiero bloques de pasto Yo lo que quiero Son bloques de Me cago en todo ¿Ah? Yo tenía bloques de pasto ¿No? Ostras Ah Porque debo de tener Un bloque de pasto Por ahí perdido ¿No? Bueno Ahí tienen los bloques de pasto Chicos Tomen ya Este es el área mayor Que puede pegar las cosas Ostras Hoy me pasé un poquito Aquí con los cultivos Pero como ven Pueden poner Todos los bloques Que tengan en el inventario No sé por qué me deja poner Estos bloques Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos Que tenemos Un enorme edificio De césped Toma ya Está bueno el objeto Hay que saber Cómo usarlo Yo todavía no soy Lo suficientemente Ducho Pero bueno Quiero ver una cosita Si yo esto Vale Ahí creo que copié tierra Tierra ¿Vale? Shift-click derecho Para copiar un bloque Click derecho Para ponerlo ¿Vale? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mejor me largo Porque si sigo metiendo Cosas aquí Ostras Menuda estatua rara Que hice ahí Pero bueno Tenemos los dos objetos Como súper chetados Para poner Y sacar bloques O quedar con bloques Todos estos bloques La verdad Los voy a eliminar Voy a sacarme La armadura de Kami O la armadura de Dios El foco One focus this Esto me lo saco Esto me lo saco Esto lo elimino Y me quedo con todo Otra vez Pique, 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 pique Listo Seguimos con lo siguiente De lo mejor Lo siguiente Tenemos Los celestial Gatawaits Y el celestial Pearl Más Un foco para varita Que es este Pero está bugueado Que no se los voy a mostrar Porque es Básicamente Esta parte Del Thumboning Kong Pero El foco de varita Está bugueado No lo puedo usar No hubo forma Incluso leí La wiki Y todo Y... No, 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 no Uf, saque Levanté justo la mano No quiero todavía Usar ese bloque Básicamente Estos Gatawaits Que su Crasteo es el siguiente Un adukin de viaje Inchor Un ender Shard Un transvector Dislocator Un ender Shard Un diamante Una pluma Más 64 de Iter 50 de Alienis Y 50 de Volatus Da un celestial Gatawaits Pues necesitan por lo menos Dos para que funcione Y necesitan por lo menos Dos de Celestial Pearl La celestial Pearl Se hace con un Nitor Un ender Pearl Un bloque de Lapis Lazuli Un ender Shard Un diamante 32 de Iter 39 de Alienis 39 de Volatus Y 16 de Air ¿Qué es esto? Es un teletransportador Un teletransportador De toda la vida ¿Cómo funciona? Bueno En este caso ponen El celestial Gatawaits Yo tengo uno aquí Y otro perdido por el mundo Y lo que tienen que hacer Es venir con la Celestial Pearl Shift Click derecho Y la linkean Van a otro Celestial Gatawaits Y meten la Celestial Pearl Dentro Y va a quedar La localización De este Metida en El celestial Gatawaits Si nosotros Venimos aquí Nos subimos En este caso Nosotros tenemos La posición De otro lugar Y en el otro lugar Tenemos la posición De este ¿Vale? Así es como funciona Le damos Shift Y como pueden ver Tenemos Distintas posiciones Si nosotros le damos Shift Más click Izquierdo A la posición A la que queremos ir Que es el Distignation 1 Shift Más click Shift Más click Sería este Vale Nos teletransporta Al que está lejos La review Está por allá Es la verdad Bastante rápido Y como pueden ver Funciona a la perfección Y tiene una linda Muy linda vista Ya les digo Que el focus de esto Lo intenté hacer De todas formas Incluso Lo craftee Pensando que ya Tenía que tener Una localización Guardada Mientras se hacía Les muestro El crafteo Que es ese No se los voy a decir Porque no sirve Y es gastar saliva Al divino botón Al divinísimo botón Y nos venimos Para aquí arriba Metemos esto aquí Y espero que les haya gustado El celestial gata Es un teletransporte Caro Bastante caro Pero Usable Bastante usable Después Tenemos Lo que sigue Que son los One focus Y aquí me quiero detener Un minutito Porque esto Es la leche Del cordero Y comienza La fiesta Comienza La fiesta Baby Comienza La fiesta Baby 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 Tenemos Los focos De varita Y aquí Está todo muy bien Que se pueden utilizar Por el momento Con la varita Que tenemos Asignada O cualquiera De las varitas Que nosotros Utilicemos Porque el coste De vista De estos focos Es menor Tenemos La Efrit Flame Quiero The Doticaster Pointing At Excavation Focus Se craftea Con uno De foco De fuego Uno De Nitor Y un foco De excavación Y Ignis Perdite Y Ordo De caster Excavation En focus Beam Only Block Dance Melt Into Another Block Básicamente Lo que hace Es Un foco De excavación Cualquiera Ifrit Flames Pero Lo que hace Este Foco Básicamente Es cocinar Los bloques Con El foco De excavación Que la verdad Está muy bien Y los va transformando Como pueden ver En El material Ya Transformado En Este caso No sé por qué No transforma El agua En obsidiana Pero veo que Creo que está Quitando La obsidiana Y va iluminando Lo que está muy bien Ah no Porque Me voy iluminando Porque tengo puesta La armadura Esta Quédense tranquilos 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 Después Después Tenemos El siguiente Foco Que es El Upricing Que se hace Con Cuatro De cuarzo En una Infusión Una Enderpearl Un fragmento De aire Y dos Plumas Creo que Este lo que Hacía Lo que Hacía Si mal no Recuerdo Era una Forma Entretenida De volar Entretenida Entre paréntesis Porque nosotros Ya tenemos Una forma De volar Aquí lo tenemos Vale Si Era una forma De volar Vale Tienen que apuntar Al lugar Donde quieren ir Y esta cosa Los lleva Volando Esta la verdad Muy bien Parece que tuviese Alitas Pero Ya tenemos La super armadura Así que A mi No Con estas No me vengas Después tenemos El focus De telequinesis Que se hace Con cuatro Q de cuarzo Un lingote De hierro Un lingote De oro Uno de aire Una perla De ender Creo que son Veinte de aire Diez de cognito Diez de motus Y veinte de perdite No se porque Tienen este orden Pero bueno La seleccionamos Que creo que era Esta Y lo que hace Esta Vamos a tirar Un minutito El tambor Omicom Lo que hace esto Es esto Vale Puedes mover Objetos Como si se tratara De Harry Potter Como era Wenguardium Leviosa Ahí está Y lo pueden poner En donde quieran Para que sirve esto Bueno Por ejemplo Para manipular Cosas A la distancia Y que no Lastimarse en el proceso Pueden manipular Stack de cosas Creo que si Si Pueden manipular Stack de cosas Y es a una Relativa distancia Por ejemplo Si yo Si yo tengo Las cosas Más alejadas Lo va a mantener Siempre una determinada Cantidad de bloques De distancia Si quieren aumentar Los bloques Creo que Aumentando Las habilidades Desde el foco De varita Con experiencia Pueden hacerlo No atraviesan bloques Ahí estamos Pero está bastante bien Después tenemos El Dislocation Que creo Que Era lo mismo Bloque Transform Reclique Place It back Creo que es Lo mismo Pero en vez de Con objetos Del mundo Que pueden encontrar Por el mundo Lo hace ¿Dónde está? Aquí está Lo hace con bloques Literalmente Lo pueden hacer Con cualquier objeto De Minecraft Pick Lo quitan Lo ponen Pick Lo quitan Pick Ponen Pick Pick Bloques Nada más bloques Que no se pueden utilizar Para otra cosa ¿Pueden aumentar El número de bloques? Me parece que sí Mejorándolo Me gustan las partículas Después Tenemos otro más Que es Distortion Que este lo quiero probar Porque no me acuerdo Que era lo que hace Y quiero probarlo Genial Nada ¿No? Nada Nada A ver Vamos a probar A ver que era No Este foco When is Inuse Will Constantly Drains Beasts From The Wand In order To Summon A Wand Around The Caster ¿Eh? ¿Eh? Ah vale 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 Ostras Se hace con Dos espejos De cristal Un One 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 Fragmento De ordo Adopin De protección Aire Ordo Y 5 De Telum No se si mostre el anterior Aquí lo tienen No recuerdo No No lo mostre Se hace con Ambar Y un diamante Con el cuarzo 30 de Lenis 20 de Precantatio 10 de Tenebrae 25 75 de Bacchus Y 5 de Bitium Supuestamente No hay un arquero por aquí O algo por el estilo Vale Justo cuando los quiero No hay ¿Saben? Vale Vamos a sacar Un Arquero Vale Aquí tienen que haber arqueros Lobo Golem de hierro Gas Ah bueno No Gas en el mundo no Se va a cargarla al review Necesito un Esqueleto Vale Pamear Varios esqueletos Ahí estamos Y Vamos a quitarnos El creativo ¿Qué es lo que hace Este foco de varita? Primero Que me van a pegar una leche Que no es mi medio normal Y segundo Que Desvía las balas Que van hacia mi Solo que los saqueros Están más interesados En matarse entre ellos Que a mi Pero Lo que hace es Desviar las balas Vamos a evitar que le peguen a este Ven Desvía las balas Si ustedes se fijan Ven Ven Lánzame a mi Tírami a mi Me van a matar Me van a matar el hambre Hasta que Ven Lanza las varitas Las devuelve hacia ellos Vamos a quitarnos esto Porque el hambre que tengo ahora No es mi medio normal Y Ostras No me lo quité Tenemos Bueno chicos Les tengo una sorpresa Adivinen que hice Entré Ahí Esos portales Les dije yo Que no quería entrar Por una simple razón Y era porque me mandan A tomar por saco Una dimensión Inllegable Tenemos el Focus de winning When the caster won They are using the Using beat From the war In the process Se hace con pepitas de oro Un foco de Maldición de pech Una zanahoria dorada 10 de sano 10 de espíritus Y 15 de victus Creo que lo que hace Es curar Vale Flame Medin Creo que Cura Vale Si me está curando Madre mía Y la otra La que está al lado Que es Ender Rift Lo que hace Como su nombre lo indica Con un espejo Un agujero portátil Y un agujero de Ender Más 10 de oro Y 10 de Perditio Lo que hace Este pequeño foco Es Transportarnos Como Si Ah no no Nos Nos conecta directamente Con cofres Mira De esto no me acordaba Nos conecta directamente Con un cofre Esto chicos Más otro addon Que es el Magia Naturalis Que lo tengo aquí Para hacer la review Es La combinación Perfecta Perfecta Para poder Conseguir cosas Directamente de los Cofres de Ender Y tener un cofre De Ender Más grande Creo que Es un poquito La idea de todo Este Un poquito La serie que tengo Armada Es para mostrar Algunas pequeñeces De estas cosas Hasta ahí Todos los focos De varitas Espero que les haya gustado No es un chiste La review sigue Si se cansaron Vayan por una Lechita Yo aquí los espero Pausen el video Vayan a ver Pequeños lapsus intermedius Volvimos chicos Espero que les haya gustado Mucho el lapsus intermedius Espero que hayan pausado El video Y hayan hecho Lo que les dije Vale Vete 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 Que tengo que hacer Una review Después hablamos Bueno Quédate ahí Tenemos La Cursed Spirit Plague Que se hace Con Carne podrida Dos Chuletas Crudas Un hueso Un diamante Una lágrima de gas Una espada De taumium Y 70 defames O 20 defames 70 o 20 10 de espíritus 6 de humanos Y 5 de tenebra Creo que son 20 defames Que es lo que hace esta espada Bueno Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Un insensato Lo que hace esta espada Primero que la tienen que activar Activated Como ven Harvesting Essence Está activado Que hace esta espada Primero que les hace Uno de daño Cada vez que golpean Así que usenlo Solo en los golpes finales Y Nos da Lo que viene siendo El espíritu Del enemigo Cuando muere Esencia En forma Del espíritu Soul aspect Aspecto De alma Puede darnos Todos estos aspectos De alma Y tienen Distintos crafteros Distintas formas De funcionamiento Que todas son En base A esta Tablet of Necromancy Que se hace Con bloques De obsidiana Y piedra abajo Más 50 de orgo Y 50 de Perditeo La verdad Bastante asequible El crafteo De todo lo que hemos visto Y pedestales Arcanos Antes que nada Decirles que Las soul aspects Y este proceso Este tablet Of necromancy Es un objeto Una especie De aparato Que lo que permite Hacer es Spawnear Criaturas La forma De spawnearlas Es ponerlo De esta forma Una tablet Of necromancy En el medio Y tres pedestales Alrededor Se hace Con distintas Con distintas Combinaciones Hasta ahora La que se Es De los Mobs Que tenemos Aquí dentro Que son Los básicos O las combinaciones Másicas En este caso El Humanus El solo aspecto De humanos Que lo conseguimos Mantando Aldeanos Nos da Aldeanos Este nos da Calamares El de agua carnavales Y el de Ignis Nos da Enderman Blaze Y el de Soul aspect De bestia Nos da Lobos Se los voy a mostrar Una vez puestos En esta posición Lo que tienen que hacer Es poner Uno Uno Y uno Esperan un ratito La magia se va a producir Y lo que hace Es esto Ahí está Spawnear Una criatura En este caso La criatura De la que viene Es el lobo Y es el que dan Este aspecto Con distintas combinaciones Nos pueden dar los aspectos Como saben Que combinaciones Pueden conseguir Con cada mod Bueno Van hacia el mod Y en este caso Con el Creo que era Era un aparato De minecraft De soundcraft normal Si es de soundcraft normal Madre mía Es el básico De soundcraft normal El que hacen Para Utilizan Para las investigaciones Este Con el tomómetro Vienen A la bestia Y la investigan Y en este caso Nos daría Uno de los aspectos O los dos Con los que lo pueden conseguir Ustedes pueden poner Tierra Y bestia Y nos seguiría Dándolo Pero en el caso De creeper Ponen los dos aspectos Con los que lo forma El creeper Y va a formar Un creeper Quédense tranquilos Que funciona El tema es que No tengo tiempo Para investigar A todos los mods Del minecraft Y que me da Cada aspecto Porque inventaría Sé que El de humanos Da El aldeano De aqua Da al calamar Y así sucesivamente Si quieren tener Un spawn Pueden hacerlo Con esto Con estas Fórmulas Y seguimos Con el Hyperkinetic Knitor Que se hace Con uno de Knitor Metido en un Crisol Con 25 De potencia 25 Deluxe 10 De air Y 10 De ignis ¿Cómo funciona esto? Es como el Knitor Va iluminando Pero si nosotros Lo tenemos en el inventario Al igual que lo hace Esta armadura Porque utilizo Hyperkinetic Knitor Y el Hyperkinetic Knitor Se utiliza En varios Crafteos Como pueden ver También está Muy chetado Lo único de malo Es que Como en el caso De estas botas O de esta armadura Que ya me la voy a sacar Porque cumplió su función En este mundo Y ya Puede ir descansando Con los dioses Ahí va la Armadura de dios Me voy a poner Estas gafas Ahí estamos Y El Hyperkinetic Knitor Iluminará Si es de noche Madre mía Que tensión También decirles Que los Soul Aspects Tienen varios tiers Que en este caso Funcionan El tier 2 Permite Tener Mayor Una mayor cantidad De criaturas Spawneadas O sea Se pueden ir Spawneando más criaturas Más lentamente Pero Funcionan varias veces En vez de gastar Los 3 Los spawneará Dos veces Y No se gastarán Los 3 O sucesivamente Y el siguiente Es esto Que se hace Con cada uno De los aspectos Es el Infusive So Aspect Que en este caso Tarda mucho Mucho tiempo Más En regenerarse Las criaturas Pero no Se gastan Después Tenemos algo que es bastante interesante, que es una forma nueva de crear pociones, en el caso del aspecto que lo van a ver cuando se los explique, en el caso del aspecto de, en un minutito que me tengo que llevar las cosas, en el caso del aspecto de Ordo y Perditeo aumenta lo que viene siendo la intensidad de la poción y aumenta la durabilidad, el que aumenta la intensidad de la poción es el Perditeo creo y el que aumenta la potencia de la poción es el Ordo, creo que era así o si no al revés, pero no importa mucho porque al fin y al cabo pueden hacer sus propias pociones. ¿Cómo funcionan estos? Pociones cultivables chicos, esto quiere decir que en vez de nosotros tener que ir al Nether y toda la bola, podemos hacer esto, son cuatro fragmentos del elemento básico, más unas semillas cualquiera, más en este caso seguirían Mesis y Meto. Creo que es exactamente 32 y 32, o 39 y 39, y es así con cada uno de los aspectos fundamentales del Minecraft y en este caso lo cultivan. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las semillas que vamos a sacar de aquí son estas que ven aquí, nos da la semilla de la planta de tierra y un Inwood Grain que es el que vamos a utilizar para fusiones, pero como pueden ver aquí tenemos un Inwood Grain que la tierra como que sigue conservando el aspecto de tierra. ¿Qué pueden hacer ahora? Bueno, ponerle agua y así el efecto de la poción de agua se va a mezclar con el efecto de la poción de tierra y de esa forma vamos a tener imbuidos o distintos tipos de plantas o distintos tipos de pociones al final. La Inwood Grain de esta tiene tierra pero puede tener tierra y agua o tierra e ignis. ¿Entienden cómo funciona? También funciona por porcentajes, eso quiere decir que si nosotros tenemos ignis en un punto puede llegar a absorber como en este caso que vi uno, vi uno recién que absorbió dos, lo dejé pasar. Bueno, si ustedes lo ven, paren el video, vi uno que absorbió de los dos o fue un... bueno. Les marca cómo va el proceso de creación, como pueden ver. Este va 14%, este va a 86%, este ya está maduro, sacamos y nos quedamos con las semillas de ignis y el coso de ignis. Y después para obtener lo que son las pociones, nos venimos aquí y como ven se tiran lanzando el grano con el aspecto, 5 del aspecto que tiene el grano, en este caso si tienen un grano de aire y agua, va a pedirles de aire porque es la base del grano y aurum. Lo mismo con todos, como pueden ver, y saldrán las distintas pociones. En este caso no recuerdo cuáles serán los efectos de las distintas pociones pero vamos a leerlos entre todos y vamos a tratar de sacarlos entre todos. El primero de los efectos de las pociones es el efecto de la poción de aire, que no dice, no dice, no dice, madre mía. Vale, Air Infused Potions Summon Barriers Between Mobs Don't Attack You. Genera una barrera cuando los mods se atacan. La defenden, Potions Trap Your Enemies in Sphere of Fire. Madre mía, este está bueno que infunde a los enemigos en una esfera de fuego. El de aire levanta a los enemigos en el aire y la de agua, Chill, Surrounding, Lava. Creo que no nos afecta caminar sobre lava pero más o menos esos son los efectos de todas las pociones. Vale, como ven también tengo metido el Botania. Estaría bueno ver qué es lo que hace la de tierra bien con los enemigos. Déjenme probar porque al fin y al cabo está bueno y podemos gastar un poquito más de tiempo en esto. Tenemos a los esqueletos, pobrecitos. Madre mía, esto no es un esqueleto. Vale, tenemos a los esqueletos. Tomamos, tomamos la de fuego. Creo que simplemente los quema. A ver, déjenme ver. La de fuego, Fire Inbued, lo tengo. Vale, a ver, vamos a hacer que nos ataquen. Me parece mío, no lo sé. Ah, vale, vale. Ven, ven, ven. Cuando los golpeas... Madre mía, me van a matar. Me van a matar. Cuando los golpeas, lo embuche en fuego. A ver, quiero probar la de aire. Fire Inbued. Vale, ahí está el fuego y cuando me ataca... Esto me duele mal. Vale, no funciona. Vale, y la de aire los hará volar y la de agua evitará que nos quememos en la lava. Un poquito la idea de todo. Más que nada como resistencia al fuego. Ahí tenemos lo de los granos, que fue difícil de explicar. Al menos tenía muchas cosas que retener en la cabeza. Y después tenemos... Objet bueno. Aquí viene lo que se cargó la review de antes, ¿saben? Vale. Primero y antes que nada, constatar y decirles que los efectos de este fuego se evitan con el perdido imbuido en fuego. El perdido imbuido en fuego se hace con un fragmento de entropía, 5 de ignis, 5 de precantatio y 5 de perditio. Lo mismo para todos con la diferencia que en el final utilizan el aspecto del fuego o del elemento que utilizan al final. Como pueden ver. Ven, en el caso del ignis que tiene fuego, aumenta la cantidad de fuego. Bueno, esto tiene varias habilidades. En el caso del de aire, y esto está bueno porque son fuegos que tienen habilidades especiales. Se prolongan muy rápido. En el caso del de aire, que es esta llama amarilla que como tengo los gráficos bajados funciona de a poco. Va convirtiendo el terreno por el que se va esparciendo en desierto. Si nosotros la dejamos esperar, va a ir quemando lo que tiene debajo e ir transformando todo en desierto. El único problema es que como ven, se expande demasiado rápido. Y si no lo controlan, poniendo uno de fuego y transformándolo en un fuego normal, va a seguir expandiéndose constantemente hasta que logre su objetivo. Como pueden ver, el de fuego se expande, pero no va a ser la locura que hice yo en la otra review. Después, el de tierra lo que hace creo que transforma los ores en su aspecto fundamental mayor, creo. Vale, en este caso necesitaríamos ores de hierro por ejemplo. Esto lo voy a tirar. Vamos a utilizar ores de hierro. Vale, lo voy a alejar de la tierra. Vale, voy a alejarlo desde la tierra lo más posible. Porque donde le pifie a esto, donde no lo pueda controlar chicos, va a pasar lo que les dije yo que iba a pasar. Vale, creo que el de tierra hace eso, esperen que me voy a fijar. El de tierra. Ah, transforma una gran variedad de bloques en tierra, madre mía. Eso es interesante, ¿saben? Eso es bueno saberlo. Vale, esto tiene que transformar supuestamente el bloque de piedra en tierra, ¿no? No me deje pagando. Vale, como hay tierra alrededor. Vale, se va expandiendo. Ahora tiro el de fuego, ¿eh? No ilumina este fuego, cosa rara. Me imagino que en la siguiente actualización lo ven. Ahí transformó en tierra este bloque de aquí abajo. Está bastante bien. Después tenemos el de fuego, que lo vamos a probar al final porque es el más brutal. El de ordo debe de ser el que transforma esto en bloques, que es chetadísimo. Es chetadísimo porque multiplicas por nueve todos los bloques. Ahí estamos. Creo que era este. Vamos a ver si funciona y vemos. Este era el de desierto. Después el de fuego va transformando todo en nether. Madre mía, el de tierra sigue trabajando ahí a tope de power. Vale, este sigue trabajando. Ahí, ahí se secó. Este va a transformar este bloque de aquí de hierro, esta mena de hierro en un bloque de hierro. Para que se entienda qué es lo que hace. Es brutal, madre mía. Todo es brutal aquí. Y después tenemos el de agua, que es bastante especial. Funciona tan bien como el de fuego. ¿Ven? Los va transformando. Algunos se pierden, pero los transforma en bloques de hierro. La verdad está muy bien. El de agua, si nos vamos al nether, transforma todo en hielo y nieve. Lo cual está también muy bien. Y el de fuego no sé si probarlo. Me gustaría probarlo, pero tengo miedo de que se desmadre esto. Es que está muy bueno, pero va transformando todo en nether. Y se spawnean criaturas del nether, obviamente. Vamos a probarlo. Lo voy a apagar en cuanto se empiece a prolongar demasiado. Al principio le cuesta avanzar, ¿saben? Pero una vez que empieza a avanzar... Vale, ahí empiezo a avanzar. Esperen un minutito. Esperen un segundito. Ven que tengo miedo de parpadear y perdonmelo. ¿Ven? Ahí se empieza a avanzar. Y quiero ver el punto en donde algo se transforma en nether, ¿saben? Porque donde se transforma algo en nether, voy a cumplir aquí mi objetivo. Ahí está, ¿ven? Aquí ya se transforma en nether. Transforma el agua en oxidana. Este de aquí está transformado en nether, ¿ven? Bueno, me acabo de cargar la única prueba que tenía de mi super habilidad de... Ven, ven. Ahí vamos a poner esto aquí. Todo se va transformando en fuego, al menos eso es lo que espero. En fuego negro. Madre mía. Madre mía. Sharingan. Ahí estamos. Y como pueden ver, este de aquí se transforma en oxidana. Lo mismo con los minerales, solo que todo lo transforma en cuarzo. A ver, no es la gran cosa, pero pueden perder el mundo y laggear un mundo de una forma bastante espectacular. Si son unos tarados como yo. Básicamente es la idea. Esto que tenemos aquí es un reparador de objetos con bis. Lo tenemos aquí. Como pueden ver se hace con dos lingotes. Uno de hierro y uno de oro. Un diamante, un adoquín, un tablón de madera de roble, cuero, tela encantada y un lingote de taumium. Más un bloque de taumium. No sé por qué taumium. 20 de fábrico. 15 de instrumentum. 15 de precantatio. Y 10 de ordo. No sé cuánto llevaremos de review, pero me duele la garganta, macho. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, se necesitan tuberías. Se necesitan frascos. Tarros, perdón. Tarros. Y el bis que les pida. En este caso, vamos a usar... Yo había armado todo esto, madre mía. Vamos a usar esto. Vamos a quitarnos el creativo. Vamos a picar un poquitito. Sé que me voy a empezar a morir de hambre. Vale, ahí el pico está medio dañado. Vamos a volvernos a poner el creativo. Y vamos a meter esto aquí. ¿Ven? Nos pide uno de perditio. En este caso, nos pediría más. Tres de perditio. Nos pediría más. Ahí ponemos esto. Metemos esto. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Conecta. Y en este caso, si ponemos perditio aquí dentro. Perdi... Perditio, como este. Podemos ir recuperándola. Cada arma o armadura nos pide cosas distintas para recuperar. ¿Me creen que era así? Ah, ¿se recuperó el pico? ¿No? Bueno, hay que dejarlo estar, ¿saben? No sé por qué, pero hay que dejarlo estar. Supuestamente esta era la forma de recuperar las cosas. Vamos a ver. Eh... Eh... No sé. Eh... Espero que esto funcione en serio. Vale. Señal de arrest. Activa. Madre mía. ¿Chupó o no? No chupó. Vamos a ver. Me llevé el pico. Sí, me llevé el pico. De acá a la china. Vale. Eh... Voy a probar. Voy a probar con instrumentum, ¿no? Vale. Vamos a sacar otro tarro. Otra manguera. Otra manguera. No sé si es que está bubeado. Yo lo probé y anduvo. Creo. Porque... Recuerden que les dije que se quemó toda la review. Eh... Vale. Ahora elegimos instrumentum. Vale. Acá está. Ah, acá está. Vale. No sé si irán conectados al mismo lugar, pero yo pienso que sí. Sí, van conectados al mismo lugar. De acá a la china. Porque sólo tienen una boquilla. Ah, y va chupando instrumentum. Y tendré que chupar... Tendré que chupar perdido. Bueno. Recuperamos el pico. Sólo con instrumentum. Vaya por dios. Algo que aprendo de la review. No lo sabía. Ah, y no sabía que los tarros también iluminaban. Madre mía. Bueno, me lo dejo ahí porque... Mejor iluminado que no iluminado. Ahora. Tenemos algo nuevo que en este caso me sirve este tarro. Un tarro nuevo. Y un tarro nuevo. El de perditio no. Quiero un tarro. Un tarro para mi vida. Un tarro. Igual creo que tenía detrás de mi tarros. O sea. Justo este aparato es el que quiero mostrar. En este caso tenemos este objeto de aquí arriba. Que es un esencia funel. Que se craftea con uno de piedra. Un lingote de taumium. Y otro más de piedra. Y se hace con uno de ordo. Y uno de perditio. En este caso nos permite tener más funciones en el bis. Nosotros ponemos... Este no. Nosotros ponemos en este caso un tarro de esencia vacío. Un tarro de esencia vacío en la parte de abajo. Y en la parte de arriba ponemos un tarro de esencia con alguna esencia. Como pueden ver. Y va a ir chupando la esencia del de arriba. Y pasándola al de abajo. Vale. Porque creo que se fue la boquilla de la tolva hacia el costado. Tiene que haber una tolva en el medio. Tolva. Tolva. Tolviene. Y los muchachos se entretienen. Vale. Ponemos esto aquí. Y ponemos la tolva. Que va hacia el costado. ¿Por qué no me iba hacia el costado antes estas tolvas? A ver. Madre mía. Claro. Es con el objeto. También yo soy medio especial de siempre utilizar las tolvas como no se deben de utilizar. Ponemos esto aquí. Y ponemos esto. Ah no. Esperen que primero falta esto. 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 Ahí estamos. Y ahora... Ahí. Y tendré que pasar el perditio abajo. ¿Ven? Lo paso. Muy bien. Lo mismo que hice acá. Solo que esto era de tierra. No. De herba. Y ahí lo paso. Y después tenemos los gaseus tenebrae, gaseus iluminae y fume disperser. En este caso. Estos gases lo que permiten es quitar luz. Dar luz. Y dispersar el efecto. En el caso del gaseus tenebrae. Lo que hace es quitar la luz. El gaseus tenebrae, se hace con un frasco de vidrio, más... Tenebrae. Dieciséis de tenebrae. Dieciséis de aer. Y seis de motus. Y como pueden ver. Quita la luz del lugar. Supuestamente, si nosotros ponemos esto de noche. Supuestamente tendría que quitar la luz de este lugar. Pero lo está haciendo bastante mal. pero bueno, una vez lo hice y vale, ahí lo va quitando un poco y en el caso del de luz lo que hace es otorgar luz al lugar pic y pic ven, y el de luz se hace con un frasco de vidrio, más 16 de lux 10 de air y 6 de motus y sale el gaseous iluminae y para quitar los efectos de lo que hayan hecho ustedes, tenemos el fume disperser que se hace con smokey quartz 3, 3 de cuarzo uno de gaseous tenebrae y uno de gaseous iluminae, más una varita cargada con 7 de air y 7 de ordo le damos y los efectos se tendrían que ir pero supongo que estará funcionando pero yo no me doy cuenta pero bueno, ahí está o puede funcionar también que se lo dudo pero ya con este mod a ver no funciona así básicamente quita el gaseous tenebrae y gaseous y gaseous gaseous iluminae creo que ya estamos terminando con la review chicos una review bastante larga el addon de este de soundcraft agrega una enorme cantidad de cosas y la verdad están muy buenas y llegamos a la parte final que tenemos primero las herramientas que no se pueden utilizar en este mod solas la herramienta que crasea el mundo que es esta el ostras el transvector dislocator a mi me craseó el mundo no sé por qué pero no lo vamos a utilizar le damos una señal de redstone y pasa cualquier maquinaria asignada con esta herramienta de aquí de un lado al otro y después tenemos el transvector interface que ustedes tienen una página una máquina del IC2 o cualquier cosa y se conectan con este el transvector binder la interfaz de la máquina a este aparato por ejemplo tienen una máquina en la loma del pepino y quieren accesar a ella desde muy lejos lo bindean con esto y listo el tema es que como pueden ver dan lag y me van a terminar craseando en minecraft porque yo me las conozco les voy a mostrar como es que se craftean ahí se fue el lag como es que se craftean y nada más porque la verdad estas dos máquinas son una locura se hace el transvector dislocator la que me creció a mi se hace con un espejo de cristal un transvector interface un comparador de redstone 5 de terra 5 de perditio y el transvector dislocator no el mostrero dislocator y el interface se hace con 4 de bloques de piedra arcana 2 de lapis lazus y 2 de redstone una perla de enderman 16 de perditio de 10 de ordo y el transvector binder se hace con 2 de hierro que es la máquina para anexar o hacer que funcione una máquina con los transvector se hace con 2 de hierro un palo y un fragmento de ordo más 7 de ordo y básicamente es eso crasean me crasearon en minecraft y uno de ellos me craseó en minecraft y el otro si funciona porque lo utilicé pero da muchísimo lag no les recomiendo usarlos en su minecraft después tenemos el smokey quarts se hace con 1 de carbón y 4 de car se usan en 4 de smokey quarts y nos saca podemos conseguir con esperen un minutito con 4 de smokey quarts cuarzo negro y en este caso el cuarzo negro lo tenemos en distintas formas como pueden ver estos son los bloques del mod primero la plataforma está hecha con cuarzo negro se pueden hacer baldosas y escaleras de cuarzo negro y después se puede chiseliar y se puede convertir en pilares después tenemos primero el talismano remedium que cuando nosotros lo activamos nos quita todos los efectos de pociones negativas que tenemos encima y se hace con un nitor 4 de cuarzo negro y una lágrima de gas en el medio de la infusión una perla de ender 20 de humanos 10 de sano 10 de instrumentum y 10 de victus está la verdad muy bueno creo que se puede llevar en el bubles hasta sería una puntada que se puede llevar en el bubles se lleva en el bubles nos cura todos los efectos negativos y creo que hay que activarlo si se activa y se lleva en el bubles y nos salva de todos los efectos de pociones negativas está la verdad muy bien después tenemos el levitador locomotive relay y el levitación locomotive vamos a llevarnos un bloque de cuarzo y les voy a mostrar para que funcione nunca se pusieron el el mod del ay necesito también una palanca y van a ver una cosita bastante interesante esto esto es que yo puse la cosa que quita la luz y le está sacando la luz a este lugar solo que puede dar el bug de los creepers bastante loco bueno nosotros ponemos dos de estos que se hacen el levitador locomotive relay se hace con cuatro troncos de árbol de regio que en realidad son troncos de árbol magníficos dos vidrios o dos cristales un fragmento de tierra un fragmento de aire y un lingote de hierro y veinte de no creo que veinte de aire quince de tierra y cinco de ordo y de estos necesitamos dos vale vale nunca tuvieron ahora si lo puedo decir nunca tuvieron el mod del bibliograph o el mod de las cosas y querían trasladar bloques únicos de un lado al otro con este mod lo pueden hacer como es que se hace luego necesitamos un levitación locomotive que se hace con un levitador arcano dos de hierro una pluma un bloque de obsidiana más veinte de ordo quince de motus y quince de precantatio lo ponemos ahí tomamos la señal de redstone y esto se tendría se empieza a mover y si nosotros ponemos cuarzo o cualquier cosa encima lo tiene que mover muy bien es en realidad un bloque móvil que se va a ir trasladando por estos relays que son como vías si nosotros le aumentamos los gráficos espero que no me pete el minecraft ven pueden ver que tiene unos gráficos muy pero que muy ciclados muy pero que muy buenos pero lo que voy a hacer ahora es quitarlo no quiero que me pete el minecraft pero ya lo vieron y ahora ahora viene los dos aparatos que más me gustaron a mi que es vamos a llevarnos la palanca el corporeal attractor y el dynamis tablet primero la dynamis tablet que es esto que tenemos aquí cuyo crafteo es el siguiente se hace con 2 de oro un núcleo de animación para golem 3 de hierro 75 no 25 de air 15 de ordo y 10 de ignis que es lo que hace esto bueno vamos a sacar un mechero un mechero si un mecherito vamos a ponerlo aquí y vamos a seleccionar vamos a el mechero se utiliza con un clic derecho vamos a asignarle clic derecho vamos a decir que funcione con redstone le damos y pin como funciona esto bueno básicamente cuando detecta un bloque un cambio en el bloque que tiene enfrente esta cosa lo que va a hacer es bueno aquí con la señal de redstone si no sin señal de redstone cuando detecta cambios en el bloque de enfrente va iniciando constantemente un fuego ahí con la señal de redstone vale se volvió ahí volvió ven es básicamente un usador constante de materiales hacia donde apunta esa pelotita de ahí lo pone y es como un temporalizador que cada vez que pasa un segundo o diez segundos para esto que es un reloj lo va utilizando la verdad está muy pero que muy bueno no sé cómo cambiar el temporalizador se dice que con la varita podemos cambiarlo de lugar sé que se podía cambiar de lugar solo que no me acuerdo por cómo lo hice vale me la acabo de cargar pero bueno se puede cambiar de lugar y después tenemos esto de aquí que la verdad es uno de los mejores objetos por lo menos me gustó primero esto no dice mucho es un corporeal attractor se hace con dos lingotes de oro un fragmento de tierra un fragmento de aire un focus de telequinesis dos troncos de árbol de magnífico 20 de aire 15 de tierra 5 de ordo y 5 de perditio le metemos la palanquita que en este caso la palanquita está aquí y lo activamos en el azul que significa está en pulling mode significa que todo objeto que entre en un radio de 16 bloques de este bloque lo va a repeler en este caso me acabo de cargar el mod pero mucho mucho aparte porque no funciona vale voy a probar yo dejé otro puesto allá porque vale vale ah no está en atracción si nosotros le damos clic derecho ahí lo repelió madre mía llevamos uno de estos bueno uno de estos dije ojo uno de estos vale se llevó la wand a cualquier lado y la verdad es el bloque que más me gusta por eso porque tiene la capacidad de de alejar y atraer bloques por sí mismo ustedes quieren quieren que todo lo que captura un golem vaya a un mismo sitio se mete adentro de un cofre hambriento listo ponen este aparato en medio un montón de cofres hambrientos y los succiona todos terminamos con lo que se sabe de la review pero en realidad hay algo escondido que es un bloque que te pueden dar administradores de servidores que es un bloque que te puede llevar a un mundo a un mundo de de bedrock así que chicos aquí me despido tengo la voz hecha percha vamos y esto es una dimensión totalmente de bedrock chicos lo cual es bastante interesante ven y la única diferencia que si tienen algo para quitar la bedrock pueden salir por aquí va a haber el portal va a estar exactamente encima de donde salieron lo cual está bastante bien pero si rompen en este portal no pueden volver a su mundo lo cual lo vuelve medio peligroso y creo que en este mundo de bedrock no tiene fin vale no está muy pero muy arriba así que a ver si puedo llegar aunque sea hacia abajo y te despedimos la review 200 clics no es nada para lo que es mi dedo 180 170 madre mía duele el dedo de solo así que estoy grabando ya llegamos ya llegamos estoy viendo por ciento las cosas en el en la i ostras aumenta la velocidad ay duele vale 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 supuestamente la altura cero eso tiene que acabarse madre mía ven tiene el final en la altura cero así que nada chicos espero que les haya gustado mucho la review de este mod de ser así denme un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo en la siguiente review del Soundcraft un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau me olvidaba cualquier cosa dudas o sugerencias por favor déjenlo abajo en la caja de comentarios sé que es un mod muy complicado pero por favor jueguenlo que está muy bueno por las cosas que pudieron bien ver agrega un montón de cosas al Soundcraft ahora sí un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 chau